Bajo ese techo es una presentación de Weeplash Gravity The Law Office of Child This You Can Hola mi gente de Bajo este techo, bienvenidos nuevamente a este podcast Hoy tengo una conversación interesantísima Porque estoy sentada con una nutricionista, aunque la invité como mamá O sea, no es un programa de especialista, pero al final creo que fui yo la que empezó a preguntarle a ella como especialista Ella es experta en salud y estilo de vida Es coach nutricionista Es colaboradora de Despierta América también en todo lo que tiene que ver con bienestar y salud, alimentación y ejercicio Estoy hablando de Adriana Martín Fit De paso, la conozco desde hace muchísimos años, desde que llegué a esta ciudad Y hoy hablamos Adriana tiene dos hijos, Victoria de 12 años y Alejandro de 17 años Y hoy estuvimos paseándonos por la relación de los hijos con los alimentos, con el ejercicio Lo importante de hacer ejercicio Hoy pude por fin preguntarle a una mamá ¿Cómo se siente que tu hijo te diga quiero hacer fútbol americano? Yo le tengo pánico a eso, pero de eso hablamos hoy aquí en el episodio Es un episodio muy ligero, un episodio que te va a dar muchas estrategias y muchas técnicas Para acercar a tus hijos a una alimentación sana, pero con poder de decisión Cómo hacer que ellos decidan qué es ese path, qué es ese camino saludable por el que debemos guiarlo Y quiero decirles que mucho tiene que ver con el ejemplo Así que bueno, no se pierdan este episodio que va a estar súper bueno Como siempre tengo que darle gracias a mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital Gravity, mi estudio Ken Medina, mi productor Y Ale Trémola, mi productor ejecutivo Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba, bajo este podcast Tanto en TikTok como en Instagram ¿Tenemos ya threads? Ya lo vamos a tener también Y por supuesto, no dejes de afiliarte a nuestro Patreon Son tan solo 5 dólares Hoy estuvimos conversando con Lorena Jiménez de Famikids Y hubo dos temas bien importantes en ese Patreon para que sepan Uno es cómo si somos nosotros quienes decidimos sobre nuestros hijos Cómo incentivar a nuestros hijos a tener esa posibilidad de decisión De decir qué es lo saludable y qué no Y lo segundo es Cuándo decidir si nuestros hijos deben ser los menores del salón O los mayores del salón Todo eso está en el Patreon Y ahora sí, estamos listos para recibir a nuestra invitada Arroba Adriana Martin Fit Aquí en Bajo Este Techo Ya está aquí mi invitada con nosotros Pero, ¿tú crees que yo después, Adriana, después de este episodio termine fit como tú? Pero tú estás súper fit Te iba a decir, desde que te di Dije, guau, qué mujer tan bella Qué cosa, ¿no? Porque es la luz Es la luz de este estudio Sí, pero yo me encontré contigo afuera En la plena luz del sol Que no ayuda Y te digo que estás hermosa Se te nota que estás feliz Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Tú sabes que la vida es como una Tómbola Es una tómbola, es una montaña rusa Tiene sus altos y tiene sus bajos Este, Adriana, qué rico poder compartir contigo Y compartir de algo súper importante Para nosotras las mamás Que es esta relación entre el ejercicio Los feed La comida Y la crianza de los hijos Creo que va a ser un episodio bien nutritivo Porque haciendo research y conversando un poco Pues tú no vienes de una casa en donde había un desmadre total Sino vienes de una casa en donde viene esta cultura De, hay que, o sea, la salud empieza incluso por lo que comemos Total Por lo que hacemos Total Por cómo nos movemos Entonces, antes de entrar ya en el tema de cómo fuiste tú Con tus dos hijos Este, con Victoria Que tiene 12 Y con el varón Alejandro Alejandro Que va a cumplir 17 Bueno, si estás viendo esto después de julio Tiene 17 Ya tiene julio ¿Cómo fue esa relación De el ejercicio La vida saludable La comida En tu casa? Comencemos porque Yo siempre digo Que tú tienes que convertirte en el ejemplo de tus hijos Tú a veces quieres que tus hijos coman saludable Pero si tú no lo haces Entonces, ¿cómo tú vas a poder ser una persona que es un buen líder? O a lo escondida Yo ayer, por cierto Ayer yo, o sea, yo estaba pero así que deseosa por un chocolate Y yo siempre tengo mis barritas de chocolate saludables O sea, o de chocolate negro O con poca Pero yo estaba ayer que yo quería castigarme con la vida Y yo me permito mi castiguita Claro, bien Pero trato de no hacerlo delante de ellos Pero dijiste algo, castigarte Sí Sí, porque muchas personas dicen Ay, me lo merezco No, 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 no Yo sé que eso es O sea, yo sé que eso es algo que no le favorece Ni a mi glucosa Ni a mi salud Ni nada Pero tampoco Tampoco le pongo la etiqueta de satánico Bien Es decir, puede existir en algún momento Eso no es todos los días No es ni siquiera todas las semanas Pero hay algún momento En que yo veo la M de McDonald's Ayer, por cierto Esto lo están viendo a destiempo Pero no importa Ayer fue el Día Internacional de las Papitas ¿Qué? Y tenías una papita gratis Y tenías el app de McDonald's Yo fui con mi app y le dije Mire, yo me merezco Yo la quiero hoy Deme mi papa grasienta Que lo que menos tiene dentro de esa papa Esto sí me lo merezco Sí, es amarilla Parece una papa Pero no lo es Tiene 19 ingredientes Increíble Qué bárbaro Que tú te comas una papa Que tiene 19 ingredientes Cuando una papa solo debería tener papa Mira, tú sabes que para explicarte Lo que logré hacer con los niños Porque de verdad Y yo les digo a los niños Mis bebés Pero ya tienen uno 17 cumple este mes Y la otra 12 Tengo que explicarte De dónde vine yo Sí Ok Y mi mamá Era profesora de yoga Cuando conoció a mi papá Que era Que tomaba la clase de yoga Tu papá es médico Mi papá es médico Y él tomaba la clase de yoga De mi mamá Se enamoró de la profe Ahí pasó todo Cuando yo nací Yo no sabía que existía El arroz blanco A mí me parece increíble Que yo empecé a comer arroz integral Y después que yo fui a casa de mis amigos Yo veía que el arroz no era del mismo color Y me enteré Que el arroz integral Era el que comíamos en mi casa Pero no es el que se come En todas las casas Como un mente Ok Entonces mi mamá siempre me tuvo Mi mamá era vegetariana Yo no probé la carne Sino hasta que tuve 7 años Que le pedí de regalo Poder probar la carne Y ella me dijo Conmigo no Pero ok Ajá Pero ella no la ponía Y tú no tenías acceso O no sé Tú no ibas a un cumpleaños A algún lado Y no veías una salchicha Y tú decías ¿Qué es eso? Me quiero comer perro caliente Y ella te lo quitaba Precisamente Precisamente la salchicha Fue lo que me cambió la vida Porque íbamos a un cumpleaños Ajá Y ella pedía En un cumpleaños venezolano Todos siempre hay Un perro caliente Y ella decía Me da un perro caliente Sin salchicha Y el señor se reía Ah Sí El pan Las papitas Y la gente se reía Y yo decía Yo quiero que se dejen De reír de mí Yo quiero comerme Lo que los demás se comen Entonces ahí fue Que empezó todo Cuando yo me hago madre Ya obviamente Yo venía en un mundo De la salud Tú lo sabes Siempre ha estado Pero yo dije Yo no les voy a prohibir A mis hijos nada Ok Porque yo sé lo que es Cuando tú estás en la caja Y no te dejan probar nada Sí Tú te quieres salir ¿Qué fue lo que me pasó a mí? ¿Qué quería yo? Un perro caliente ¿Por qué? Porque era lo que no podía comer Pero obviamente Siendo lo que soy Yo también quiero que ellos Coman saludable Es la parte Entonces ¿Cómo me puedo yo Inventar una manera De que ellos lo hagan? Y dije bueno El niño es perfecto Mira lo que entendí Cuando tuve hijos Ok Yo como coach Siempre le decía a la gente En ese momento No se usaba el ayuno intermitente Nada de esas cosas Y yo decía Tienes que comer cada tres horas Ok Ok Poquito Pero a cada ratico Y con mi bebé Yo dije Este niñito Fastidiosito Cada tres horas Quiere comer Y un poquito Pero ¿Por qué no come sabroso Tres, dos veces al día Y me voy a dormir? Y después yo dije Guau Es que los niños son perfectos Ya tienen el metabolismo perfecto Poquito Pero a cada ratico Él es más saludable que yo Él lo sabe Después comenzó a crecer Alejandro Y era activo Y corría Y venía Como todo varón Y tal, tal, tal Y yo veía que las mamás le decían Siéntate No corras Párate Ay pero es que este muchacho No para Y yo digo Bueno pero es que estas son mis clientas Que después me están preguntando a mí Cómo hacer Y yo les tengo que decir Que no paren Que corran Que caminen Que estén activas Y yo dije Es que los niños son saludables Ellos son perfectos Los que estamos mal Somos nosotros Claro ¿Me entiendes? Yo vengo a todas las mamás Y les digo Tienes que controlar tus porciones Y resulta que el niño come poquito Y es uno El que le dice Come más Cómetelo todo Y le sirves como si fuese un plato tuyo Y resulta que el estómago Está completamente en proporción Con el tamaño del niño Claro Y cuando se comen todo Le dices Te felicito Eres el campeonzote Te comiste todo Y resulta que después Las tengo yo en la consulta Diciendo No te comas todo en el plato Deja algo Deja algo en el plato Que eso es mala educación Lame el plato completo Claro Pero nosotros Venimos condicionando A los niños A que sean más como nosotros Pero nosotros Estamos confundidos La alimentación De nosotros Y la manera en que vivimos No es la manera más saludable Entonces ¿Qué fue lo que yo hice? Dije Los voy a dejar ser Si no tienen hambre Que no coman Si están full Que dejen de comer El niño por naturaleza Le gusta moverse Que se muevan Y simplemente Vamos a hacer cosas En la casa Que también Involucren frutas Involucren vegetales Involucren cocinar Que se ensucien Uno le dice No juegues con la comida A los niños Yo a mis hijos Jueguen con la comida Vamos a agarrar las presas Vamos a cortarlas En muñequitos Vamos a hacer Manualidades con la comida Pégala Usala Tocala Huelela Y después te la metes en la boca Eso es lo que todos los niños Quieren hacer Agarrar algo Y meterse en la boca Claro Y tú hacías ese tipo de dinámicas Claro Juegos con los niñitos Total Literalmente Manualidades Con la comida Manualidades Alejandro amaba las presas Por el color de las presas Claro Y te lo prometo Que todas mis paredes Tenían fresas Claro O sea Él agarraba la presa Se la echaba encima Y yo la pegaba en las paredes Y después yo le daba un papel Y él con ese rojo Y ajá Y no te importaba Las paredes estaban En color de fresa O como sea Porque por ejemplo Yo los dejo jugar con todo Pero yo no podría tener La casa llena de Manos pegadas así De fresa y chocolate Y las tengo a veces Y voy con el Magic Que raise ese ahí Que tacata No puedo hacer así Porque ya se me mueve el brazo Y voy que Taca, 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 taca Hay una esponjita blanca La esponjita blanca Con la esponjita blanca Maravillosa No, sí Yo fui una mamá Muy permisiva en ese sentido Obviamente tú tienes tu espacio Tienes tu lugar controlado Por ejemplo Yo en mi casa Yo la construí Mi casa Y la decoramos Muy como yo quería Y los pisos de mi cocina No son los pisos Del resto de mi casa En ese momento A mí me gustaba mucho La madera oscura Y después en la cocina Puse un piso Que yo podía limpiar Muy bien O sea, nosotros teníamos Gracias a Dios Nuestros espacios Bien definidos Y teníamos un espacio de juego Y la cocina Era ese espacio familiar En donde Alejandro Se sentaba en su mesita Y yo lo sentaba En esa mesita Y le tiraba ahí Todas las comidas O sea, todos los alimentos Pruébalos Un pepino Un pimentón O sea, él se comía El pimentón así Y tú dices Un pimentón Pero es que el niño No sabe nada O sea, el niño Va a estar expuesto A lo que tú lo expongas ¿Sí me entiendes? Ay, yo creo que yo Lo he hecho tan mal Sobre todo con esta segunda Yo no sé por qué Con la segunda A mí me ha ido Tan, tan, tan mal Ayer otra vez empecé Entonces En el plato Le coloco Un poquitico De sweet potato Con Broccoli Que lo había hecho Esta vez En la cosa esta Que es como En air fryer No, no, no Es como Donde le preparan Las papillas a los nenes Que lo haces como con vapor No tiene ni siquiera agua Total que lo molí ahí Y a ella le encanta Ese purecito Por ejemplo Es como un puré Y se come puré de papa Puré de sweet potato De lo que sea Le pongo eso Le pongo la proteína Es menuzadita Que no la toca No existe No hay manera Ni un nugget O sea, yo he llegado Hasta el punto De ofrecerle un nugget De McDonald's Para ver si esa cosa Le llama la atención Y quiere agarrar El pedazo de proteína No, wey José No hay manera Y luego le puse Y luego le puse el arroz Obviamente se comió Solamente el arroz Mira, tú sabes Que mi papá Que es médico Tú lo mencionaste Él me decía mucho No la obligues a comer Porque Victoria Comía aire Ella todavía vive De la De la bocanada de aire Ella no necesita Sino una cosita Y ya está full Y mi papá Me decía mucho Y es verdad No la obligues a comer El cuerpo sabe Lo que necesita Y ellos son niños pequeños Y tú tienes que darle La oportunidad De que se sientan Yo pienso Y trabajando con tantas personas En este rubro De tantos años Que nosotros estamos Muy desconectados De nuestro ser Tú necesitas Un nutricionista Que te diga Qué comer Cuando tú en realidad Intuitivamente Lo deberías de saber Lo que pasa Es que le quitamos Esa habilidad al niño De decir No quiero comer esto No me provoca No tengo ganas ¿Sabes? Entonces yo pienso Que si tú le das a ella Lo que ella le provoque Y también le introduces Está bien Cómete el arroz Pero aquí están Unas fresitas Aquí están Unas uvitas Sí Por ejemplo Yo con las frutas No tengo ningún problema De verdad Esa niña O sea Básicamente Lo único que probó Una vez Y dijo No, no me interesa Es el mango Frutas come De todas De cualquier color Como sea Después de ahí Te come Arroz Galletas Saladas Por ejemplo Galletas saladas Que más así Cazabe Le encanta el cazabe Pero Ni siquiera la pasta Yo le pongo pasta Plumitas Le pongo no sé qué No le interesa No la prueba No, nada Yo ayer otra vez Estaba viendo La hija de Sasha Fittin sentada En un restaurante italiano Comiendo plumas Con salsa roja Y digo Yo cada vez Que yo salgo A un restaurante Con mi hija Tengo un peo O sea Tengo que llevarme Una banana Y ponerle una banana O pedirle Señor Me trae unas papas fritas Para que la carajita coma Yo voy a servir Hoy aquí Como de abogada De los niños Ajá Ok Dejemos Las ganas De que los niños Coman de todo Porque en realidad Las papilas gustativas Se tienen que desarrollar Son sabores fuertes El niño viene De pasar de estete Si tomó leche materna O a un tetero Como le decimos nosotros Un biberón Y después ellos Tienen la habilidad De decir Ok Esto sí Esto no Yo pienso Que nosotros Tenemos que soltar Un poquito La preocupación De cómete todo La niña no ha comido nada La niña no se va a morir La niña va a estar bien La niña Si tú le das una frutica O sea Ponle muchas variedades A las cosas Y eso se lo digo A todas las mamás Y de verdad Que científicamente Esto no es que yo Lo estoy inventando Esto es una cuestión Científica El cuerpo humano Es tan sabio Y el cuerpo humano Y los niños son de goma Tú sabes Él se cae Y se levanta Plum Sí Entonces ellos Esos metabolismo Son unos metabolismo Muy eficientes Y esos niños Tienen en realidad Una habilidad De procesar Los alimentos Diferentes Y tienen otros requerimientos Tu trabajo Está Más que todo En desarrollar Una relación Sana Con la comida Porque lo que viene Después Es lo que pasa Todo Una humanidad Porque de eso vivimos Y de eso viví yo Muchos años Como nutricionista Es en volver A crear esa relación Sana Con la alimentación Porque o comes en exceso O dejas de comer O vives a dieta O tienes esa En realidad es un desorden Alimenticio Que viene Sin querer Formado por los padres Que tenían Todas esas cosas Así nos criaron Claro A mí lo que me Lo que me genera Quizás un poquito de estrés En este caso Porque con el grande Te digo Fue otra cosa De paso el grande Siempre estaba abierto A probar cualquier cosa Si no le gustaba Se lo sacaba de la boca Y ahí está Perfecto No te gustó Pero siempre estaba Abierto a probar Esta coña No está abierta A probar Absolutamente Nada Nada de lo que ella No quiera Entonces Yo lo que siento O lo que a mí Me preocupa Es O sea Si yo le pongo Una galleta De esas De las cubanas Esa redonda Porque claro Que trato de tenerle Lo procesado Menos malo Que pueda haber En el mercado Pero Tú le pones Un chocolate Tú le pones Como te digo Unas papas fritas Tú le pones Unas galletas De lo que sea Y la tipa Va para allá O sea Así no lo haya probado Ella lo quiere probar Entonces Uno siempre está Como tratando De cortar eso Porque tú no quieres Que tu hija viva Solamente A una galleta De harina Enriquecida Con vainas Que tú no sabes leer Ni siquiera En la etiqueta Coño Tú quieres que la tipa coma La fruta Coma bien Pues por lo menos Pero le gustan las frutas Ok Comencemos por lo primero O sea Que sea Frutariana Frutariana Completamente La fruta Una manzana Tiene más nutrientes Que un montón De cosas Ok Una manzana La manzana De verdad Eso que Eso le encanta An apple a day Keeps the doctor away En inglés Como que una manzana al día Hace que el doctor Se mantenga alejado De tu vida Porque tiene tantos nutrientes Y los niños Los asimilan muy bien Los niños pequeños Tienen ese metabolismo Súper preparado Para agarrar esos nutrientes Y nutrirse Ellos están bien Yo te lo prometo Que sí Yo pienso que tenemos Que hacerlo primero La lista de qué le gusta Ok Ok Y en eso Tú te vas a enfocar Y soltar Porque una vez Yo invité a una mamá A mi casa Y nosotras Yo hice homeschool Por un momento Por un tiempito Y invito a una mamá A esas super mamás Tú sabes Las que se las Y te de esos mini brownies Porque venía el niñito Y yo tenía que si Frutica Y la cosita Cosita Y entonces le digo Que si quiere un snack Y entonces Una verona americana Y yo un snack Y entonces le pongo la Y la mamá No puedo creer Que tú Adriana Martin Fit Tú le des esto A tus hijos Y lo volteó Y me hizo todo El scanning Con la lupa De todo lo que había Y todo Y cómo era posible Y tal Y me hizo shame O sea yo me sentí Como que era Pero yo dije Es que ella es el problema Claro Si me entiendes Ella es el problema ¿Por qué? Porque tú no quieres A un niño Que no pueda experimentar Y que cuando sea mayor No sienta Que él tiene la capacidad De decidir lo que quiere Y lo que no quiere Claro Tú tienes que crear personas Que tengan esa congruencia Y que digan Tengo ganas de probar esto O no Pero si en mi casa A mí me están diciendo Que no a todo lo que me provoca Y todo lo que yo quiero No, no Entonces es como que Lo hago, no lo hago ¿Cómo? ¿Me lo puedo comer? Mamá, permiso para comerme No, mi amor Tú tienes permiso Para comer Tú tienes permiso Donuts ¿Yo me puedo comer una donut? Y yo le digo Claro, mi amor Si te comes la mitad Mucho mejor Perfecto Pero cómetela Pero él llama y avisa Y él es de los que él revisa Por ejemplo, ayer estábamos ¿Puedo comprarme un chicle? Y yo, chévere Yo siempre le digo Yo siempre le digo que es mejor Si tiene xylitol El chicle Sí, sí Porque yo le explico Los ingredientes Eso es maravilloso O sea, yo le digo Mira, esto tiene esto Esto tiene esto Y xylitol Ahora, según lo que dice Siempre tenemos los miércoles De que eso no puede ser Tu dieta constante y diaria Te puede salir Te puedes De hecho Yo creo que yo lo comenté En alguno de los programas Yo siempre le decía Que se llama fast food Y yo le decía Eso es para cuando uno No tiene tiempo Exacto Para cuando uno está apurado Y uno no se puede sentar A no sé qué Uno de repente dice Bueno, voy en el carro Voy en camino Compro esto Y sigo Sí Pero eso no es la comida Que te nutre La comida Esa comida más bien Si uno come eso Todos los días Te enferma Total No, pero estás haciendo Eso está muy bien La educación y la conversación Yo le agregaría algo Ajá Ok Yo le agregaría Pero tú sabes Lo que tienes que hacer Ok Porque en realidad El ser humano Necesita saber Lo que tiene que hacer Ok Entonces el problema Con la comida Acuérdate que la relación Que tenemos con la alimentación O sea, eso La alimentación puede ser Un vicio Sí La comida puede ser O sea, tú tienes que tener Una relación sana Entonces tú sabes Lo que tienes que hacer Yo te recomiendo Porque acuérdate Lo que acabamos de comer Hace tres días Pero tú sabes Estás lleno No sé, mami ¿Me puedo comer o no? Hasta que te sientas bien Dale Que desarrollen Esa habilidad Que tienen ellos mismos De tener autonomía Y seguridad en sí mismos Porque si no Mami, me lo puedo comer Está bien Es maravilloso Porque es un niño Pero esa Sí puedes Pero tú sabes Lo que tienes que hacer Y párate Cuando tengas que parar Yo hacía algo Con los niños Algo que me encantó Lo que dijiste De fast food Esto me funcionó Maravilloso Yo les explicaba Junk food Y dibujábamos Y hacíamos un pipote De basura El junk Y champion food Para Alejandro Porque yo siempre le dije Que era el champion Y a Vic Era una princess So princess food Entonces tú eres Princesa O trash can Princesa Que comen las princesas Esta es toda la gama De princess food Y esta es toda la gama De junk food El junk va en la basura Y la princesa Va a la princesa Y se aplica La regla del 80-20 Que lo puedes hacer Con un pie Espectacular Haces un círculo Y tú les dices 80% O sea Todo esto va a ser Tu princess O tu champion food Y este 20% Va a ser tu fun food Sabes que puede ser En exceso junk Pero también puede ser Algo que te come De vez en cuando es fun Y a los niños Les encanta Ese juego Claro Entonces tú le preguntas Después Bueno tú eres el que sabe Tú eres el que sabe Cómo has estado comiendo Cuánto llevas Cuánto llevas Cómo va tu semana Te digo algo Alejandro tiene 17 años Seis pies Pesa 200 y pico de libras Ya no sé cuántas Puro músculo Masivo Así El tipo juega Fútbol americano Ta 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 Y él ha hecho De su vida Una Él tiene como Una carrera fitness Que él ha hecho Él ha hecho Sus ejercicios Él ha hecho Su deporte Y él mismo Me dice a mí Ahora Mamá Mira cómo estoy Con la comida A ti qué te parece Él como que Él me consulta Es un consulting Que te estoy haciendo He hecho tanto Tanto de proteína Yo no sé qué Tengo tanto de músculo Me tomé el body fat El tipo está como que súper metido En esa nota Pero es que desde pequeño Lo ha estado haciendo Entonces él no puede ser Algo que no es Claro Si me entiendes Si así los crías Así van a ser ¿Me explico? Sí Mira ¿Tú recuerdas algo Que tus padres te hayan dicho Cuando tengas tus hijos Ya verás? No Yo tuve una mamá Que era demasiado M Demasiado hippie Y mi mamá Nunca aplicó Nada de esas cosas Yo sí lo he hecho Porque yo soy más ¿Tú qué le has dicho Al grande? ¿Qué le has dicho al grande? Cuando tengas tus hijos Ya verás Mientras vivas Bajo este techo Eso Tú sabes que Alejandro Es león Yo no sé si Yo soy escorpio Nosotros chocamos Porque él es el dueño De la fiesta Él es el león Y yo soy la que La que pica Soy la mamá De esta casa ¿Sí me entiendes? Y él es muy Y obviamente Los críe medio empoderaditos Entonces ella ahora También hay que Tú sabes Él es muy plantadito Y entonces él un día No quiero hacer esto ¿Qué tal? Y entonces como que Se me montó Como es grande Te estoy diciendo Yo mido cinco algo El seis pie y pico Y tal Y entonces él como que Me hizo así Y como que se me vino Un poquito Como que Y cuando yo tuve que subir Esa cara Y yo dije Este carajito ¿Qué le pasa? Me monté En una sillita La loca La loca Me monté así arriba Y me le puse así Y le dije Mira Mientras tú Vives bajo este techo Yo soy la mamá Y si te tengo Que voltear la cara Y ahí dije Es que soy demasiado Mamá venezolana No me importa nada Yo le voltea la cara Con esta chancleta Con esta mano Con lo que sea Te la doy Te dejo dando vueltas Esa cabeza Así Pero mientras Vivas bajo este techo Me respetas Me pides permiso Me pides la bendición Me das besos Y siempre se lo digo Mamá no Él me decía Mami ya Me dejas aquí Me dejas aquí Porque yo me voy a bajar Yo le digo No Yo te voy a dejar En la puerta Y si sigues con esto Yo me voy a bajar A buscarte Y te voy a caer a besos Y que todos tus amigos sepan Porque si tú eres mi hijo Mientras vives bajo este techo Vas a recibir besos parejos Mira hay como varias cositas Aquí dentro de la conversación Que me han llamado la atención Una Y a la que vamos a entrar Obviamente Porque era tema Que queríamos conversar contigo Era el tema del ejercicio Con los hijos Pero antes de entrar Cómo estimular el tema del ejercicio En esta vida Obviamente En donde los chamos A veces son extremadamente sedentarios Te empiezas a ver Que hay obesidad En los niños también Porque no hay movimiento Los padres trabajan Chorro mil horas Y no hay aquella disciplina De las actividades extracurriculares Para que los niños desarrollen Actividades físicas Mira yo una de las cosas Que yo más temo En esta vida Que creo que por ahí No va a ir Este Por la Por como veo que es él Es que mi hijo me diga Mamá quiero jugar fútbol americano O sea yo creo que Esa es una de las cosas A las que yo más terror Les tengo En este país Desde que nos vinimos acá Y gracias a Dios Mi hijo Tiene dos pies izquierdos Las pelotas no le llaman Para nada la atención Pero eso era una de las cosas Que a mí más me da Terror Y tú tienes a Alejandro Jugando fútbol americano ¿Desde hace cuándo? Mira Alejandro me pidió fútbol americano Desde que dijo algo Mamá Fútbol Ok Eso fue Pelota Pero tú no le ponías otro deporte Tú no le ponías perinola En televisión Tú no le ponías no sé Otra cosa El niño hizo Todos los deportes Y yo le decía Todo menos fútbol De paso que nosotras No crecimos con esa cultura Claro La cultura del fútbol Es muy americana Y ahora la entiendo Y a veces he dicho Como que wow De verdad que ok Bueno Nada Yo no lo permití Yo le dije que no Él quería el flag Que es el que le quitan la cosa Yo le dije que no Él hizo todo lo que tú quieras O sea dilo ¿Qué deportes? Tenis Él hizo karate Él hizo tenis Él hizo soccer Que es el otro Que le llaman fútbol Él hizo Natación O sea es que lo que tú digas Ok Yo le metí Y el niñito Pero quiero probar Cuando se ya desarrolla Él y todo Empieza a crecer muchísimo Ok Y empieza a sacar Una masa muscular Y resulta ser Que tiene cuerpo Para fútbol americano Natural Que cagada Que de paso Tiene un talento natural Y yo digo No puede ser ¿Y dónde le hicieron El scouting? Él fue No Él está en un colegio Que se llama San Tomás Resulta que este colegio San Tomás Es el que ha producido Más jugadores De la NFL No sé qué tal ¿Tú sabías eso o no? No Yo lo metí ahí Porque la parte Te quedaba cerca No Y porque la parte deportiva Es muy buena Entonces es un colegio Que se enfoca mucho En la parte deportiva Y resulta que cuando lo vieron Él va a su primer juego De fútbol A ver Y lo primero que dicen Y tú no juegas Y él Ella no me deja Y ahí va Malo prohibido Pero cómo es posible Ok Resulta que yo logré Que él aguantara un poquito Y se metió a hacer wrestling Que es la lucha libre Ajá Ok Y en lo que me lo vieron Dijeron Este lo quiero para la lucha libre Y lo aceptaron el equipo Cuando voy al primer match Del wrestling Yo me quería morir Claro Yo creo que eso es peor Que fútbol americano Porque empiezan Ellos empiezan frente a frente Ajá Con las frentes pegadas Una al otro Y el que primero agarre la cabeza Y lo tire contra el piso Es el que como que ya O sea La meta El comenzar No es como que la pelota Y tírala Es Te agarra la cabeza Y te lo contra el piso Y después te agarran Y se quedan así Y yo veo a mi niñito ahí Y tú tienes que acordarte Que el niño El otro niño Es el hijo de alguien Que también está ahí Claro Entonces uno empieza ¡No! ¡Va! ¡Mí! O sea Esther Es una cosa horrible Total que yo le dije Mira Ale Después de que hizo La primera temporada Y de paso que él es muy Él es muy criado A la mamá Que él es como muy mamero Ajá Y entonces es bonachón Y el tamaño No pega con su Tú sabes Y entonces venían otros Que eran también grandes Pero más mayores Y ya adultos Más adultos No y más agresivos Con más temperamento agresivo Y tú ves a Alejandro así Y con una medio sonrisa Y el otro Te voy a ver Entonces Total que le dije Mira Ale ¿Sabes qué? Si tú lo que quieres Es jugar fútbol Porque yo empecé a pensar Por lo menos tiene casco Y por lo menos tiene Los shoulder pads Claro Y por lo menos tiene un equipo Coño y otra gente Para que le den coñazo Puesta porque no es el solo No es nada más Un golpe contra el piso Y te aguanto ahí Hasta que te den ¿Me entiendes? Claro Entonces el niño Entró a fútbol americano Cuando entra al fútbol americano Resulta que es buenísimo En el fútbol Porque claro Él tiene un desarrollo Ya atlético Claro Entonces él puede correr Él tiene agilidad Él va para los lados Él hace todo el cuento Y entonces lo ponen a él A ser el que frontea Como que ¡Ay no! Defensive Defensive Se llama Ajá Entonces él es como me da Y a él le gusta Y de verdad Que cuando yo empecé A ir a los juegos Entiendo que a nivel social Aquí en los Estados Unidos Es como una cosa Claro Entonces es la popularidad Y entonces están todas las niñas Y entonces los ven Y de verdad Que yo como mamá Cuando lo veo Se me va a decir Dios que es bello Mira con ese uniforme Entonces Y es toda una parte cultural Entonces Alejandro Es muy buen estudiante Y yo he tratado De impulsarle Que primero es el estudio Y después es esta parte ¿Ok? Y él está en ese proceso En donde decide Ahorita Está por decidir Que es mejor ¿Qué hace Whiplash? Whiplash es marketing Y tecnología La gente piensa Que solo llevan redes sociales Y no Ellos me han ayudado A mí Literalmente Con todo Y lo mismo Pueden hacer contigo Hoy la tecnología Es fundamental Para lograr ventas Porque hace que tú Automatices procesos Necesitas por ejemplo Un website Para vender a través de él Necesitas el carrito de compras Necesitas el perfil de Amazon Promociones en Facebook Armar Campañas de correo Y además Atender efectivamente A todos los que te contactan Ellos te automatizan todo Whiplash Es definitivamente El departamento tecnológico De tu empresa Te alivian ese trabajo Para que tú puedas dedicarte A cobrar a la finanza A buscar más mercancía O a diseñar tus productos Cada quien A lo que sabe Si quieres tener Un website increíble Ingresa a la página Whiplash.com Agenda una llamada con ellas Y es la única agencia Que practica Lo que predica ¿Estás buscando Un espacio audiovisual Ideal para rentar? Bueno Te voy a pasar mi dato Yo grabo en Gravity ¿Quiénes son? Son un One Stop Studios Un espacio donde No tienes que preocuparte Por nada Ya Ellos cuentan con todo Desde los backdrops La iluminación Las salas de espera De maquillaje Y todo lo que puedas necesitar En tu sesión de fotos Video, podcast Creación de contenido Lo que tú quieras hacer Visita su página web Gravity.com O síguelos en sus redes sociales Arroba Gravity Para conocer más Sobre sus servicios Y lo mejor de todo Las membresías Tienes años Tienes años Años esperando Que te aprueben No sabe Y tiene aquel antojo De dulce Y te provoca comer Y entonces te paras Y te compras una barrita En una estación de servicio Quiero decirte Que si tú las volteas Esas barritas Están llenas de azúcar Están llenas De carbohidratos ¿Por qué no tener a la mano Una barrita de proteína? De Jess You Can Esto tiene 12 gramos de proteína No tiene azúcar Es gluten free Y esta que es mi favorita Que se llama Caramel Nut Es así como si te estuvieras Comiendo un sneaker Búscalo Arroba Jess You Can Y arranca tu proceso De transformación Jess You Can Dentro del episodio Hablé de esto No sé si fue antes O después de esto Pero hablé de esto Si tú quieres hacer terapia Yo sé que los costos de terapia En el país en el que te encuentres Tienden a ser súper caros Y muchas veces Las compañías de seguro No cubren Todos los terapeutas Están out of network Como dicen ellos Opción Yo Es una opción increíble Para que tengas terapia Desde la comodidad De tu teléfono celular En cualquier parte del mundo Y a un precio razonable Aquí abajo Te estoy dejando los datos No dejes pasar el momento Es tu momento De cambiar De tener mejor salud mental Opción Yo Enfocarse en la parte Deportiva Deportiva O en la parte académica Ok Porque También es una decisión complicada Porque O sea Eso no es Un partido Perinola Se despiertan a las 5 De la mañana Y ahí se ganan plata Exacto O sea Ahí si llegas A estar donde tienes que estar Ahí hay plata Pero es muy competitivo también Y estamos Estamos hablando de papás Que se pelean con O sea De paso está el team que juega Y el team de los padres Ok Ok Entonces Entonces Es como Es un submundo ¿Me entiendes? Y si te vas a meter Yo veo muchas soccer moms Y veo muchas football moms Si te vas a meter En el mundo deportivo Con tus hijos Tú tienes que estar preparada Para vivir Ese mundo Y tener Y saber cómo manejarlo Porque como todo en la vida Es un nicho Ok Y tienes que saber Hacerlo Entonces ahorita Yo le estoy enfocando Alejandro Mira Tú no vas a ser NFL player Ok Porque tampoco Ha sido Hay niños que han estado Desde los 5 años ya Y los papás Sueñan con eso Y hacen lo que tienen que hacer Porque también es la política Y tú le dices eso Tú no vas a ser Tú no vas a ser NFL player Y eso no es así Como que ya le estás poniendo Tú la etiqueta encima Pero es que él no va a ser NFL player Ok O sea, él no está como Para ese nivel De que lo van a venir A hacer un scouting Ok Ok A él le podría dar una beca El deporte sí Ok Ok Pero él también puede tener Una beca académica Ok Porque él ha trabajado mucho Con su parte académica Ok Entonces yo le digo Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿En dónde vas a poner tú Tus fichas? Eso es parte de lo que te decía Temprano De tú sabes qué hacer ¿Me entiendes? ¿En dónde vas a poner las fichas? Entrar ya en la época Aquí en este país Después viene el college Es muy fuerte Porque aquí le ponen Mucha presión A los niños ¿A qué college vas a ir? Está el Ivy League Está qué No sé qué Es como todo un mundo Que veíamos en las películas Claro ¿Te acuerdas que lo veíamos En las películas? Y los lockers Y las populares Es igualito Es saved by the bell Salvado por la campana Ese Yo no sabía Es exactamente así Y claro Los que se criaron en esto Porque yo no fui Al high school aquí Para mí es como a cotufa Claro Estaba viendo la película ¿Qué es esto? Y que le pase a esta gente ¿Sí me entiendes? Pero estamos en este proceso Y entonces él ahorita Gracias a Dios Para responder la pregunta Creo que se va a ir más Por la parte académica Y entonces nos vamos a enfocar ahí Para que él pueda tener Su ayuda escolar En su college Pueda ir de repente Hasta un Ivy League O sea que le llaman O sea que le llaman Esa Brown University Y esas cosas De repente se le da De repente no Pero eso sí El deporte Lo formó Le formó su disciplina No importa que sea Lo que sea El fútbol Fue horrible para mí Pero fue peor El wrestling Ok Ok Y el deporte Que ellos escojan Sí es importante Las mamás Que de repente dicen Yo tengo un hijo Que quiere hacer deporte No sé qué Es muy importante Que si tu hijo Le gusta el deporte Tú lo prepares deportivamente ¿Cómo es eso? ¿Cómo se prepara Un hijo deportivamente? Que haga ejercicios Desde pequeño Que lo ayuden A cualquier deporte Por ejemplo La gimnasia Gymnastics ¿Tú sabes eso? Sí, sí, sí Mi hijo estuvo Eso es brutal Eso es maravilloso Y al tercer split Que lloró Dijo No mamá No quiero Está bien Pero está bien Pero lo hizo No importa Que pruebe lo que sea Es como El gymnastic Es como el ballet De la bailarina O como el piano Del músico Ok Sí Porque te prepara Te da mucha habilidad motriz Para tú poder después Hacer cualquier deporte Ok Ahora Si de repente No le gustó el gymnastic No importa Tú lo puedes poner en karate Que karate es espectacular ¿Por qué? Porque les enseña Esa disciplina interna Te enseña a sentarte Ahí hasta que tu coach Tu sensei te lo diga Tienes que ir Es un badge of honor Es un honor Tener el amarillo Tener el verde Tener no sé qué El papá de Alejandro Es cinta negra Todos los Artes marciales Tiene mucho de eso Y aunque es un deporte de lucha Tiene una filosofía De mucho respeto Y honor Y honor Sí Es bonito El mío hace Jiu Jitsu Espectacular Hace Jiu Jitsu Y la chiquita también Eso es espectacular Y todas esas cosas Después van formando A un niño Primero que nada Un niño sin deporte Las que tienen hijos chiquitos Ahorita todavía no saben esto Las que tenemos en high school Te voy a decir Si no empiezas a tu hijo En el deporte Ahorita Cuando esté en high school Va a ser muy difícil Porque es que esto está muy fuerte Y si consideras que es importante Que el niño Aparte de De su educación escolar Tenga un complemento deportivo Porque si ustedes están creyendo Si viven aquí en Estados Unidos Por ejemplo Si están creyendo Que la hora Que le dan de P.I. Es algo En donde se mueve el cuerpo En el colegio Olvídelo Eso no existe O sea Es como los presos Que los sacan a tomar sol Y los vuelven a meter para adentro Pero eso O sea A mí no me dice Sí, eso no existe Eso no existe Ok Hablemos del sentido de pertenencia Esta parte es importante Ok Que todas las Lo miremos más allá del deporte Ok Todos los seres humanos Necesitamos pertenecer a algo Somos algo, ¿verdad? O sea Somos aquí Estamos haciendo un podcast Porque somos Todos necesitamos comunidad Cuando entras a la época Del high school Y yo lo estoy viendo con Victoria Ahora en el middle school Yo no lo vi con Alejandro Porque era otra época Pero ahorita todo se está expandiendo Hay mucha igualdad Hay mucha permisividad Y no tiene nada de malo Yo soy pro todo Pro todo Pero la gente tiene que saber A qué pertenece Quiénes somos Porque si no Tú estás buscando en dónde entrar Dónde encajar Y sobre todo en esa edad De la adolescencia En donde están precisamente Eso, explorando Para saber dónde encajan Exacto Entonces, si tu hija Por ejemplo Yo metí a Victoria Ya desde chiquita Aprendí con Alejandro Muchas cosas Y dije A ella le gusta el voleibol Es por el voleibol Y la niñita ya está metida en voleibol Todo voleibol Volibol, voleibol, voleibol Me tatúo una voleibol aquí Ok Y ya, no me interesa ¿Por qué? Porque el sentido de pertenencia Que le da a ella Ser parte del equipo de voleibol Ella ya es algo ¿Me entiendes? Sí, sí Saber que tú no estás solo Que dependes de otro también Para lograr el éxito Muchas cosas Y tienes tu team ¿Sí me entiendes? Y si a alguien le fue mal No es que tú Es que nosotras perdimos O nosotras ganamos Nosotras viajamos juntas Nosotras nos apoyamos Esas cosas hacen muchísima falta Y cuando ya llegas a high school Y empiezas a ver a estos niños Y empiezas a ver Porque mis hijos fueron al mismo colegio Toda la vida Y ahora Entonces yo veo los que Kinder Yo estoy viendo ahorita Desde kinder Hasta high school Y estoy viendo en high school Las que eran de kinder Que todas jugaban Con la misma muñeca Y con el mismo carrito Y ahora los veo de grandes Y digo Dios mío ¿Qué le pasó? Pobrecito O pobrecita O wow Mira que bien está él Y veo como la gente Se desarrolla También me doy cuenta De que mucho tiene que ver Lo que hayas hecho con ellos No es que se vuelvan deportistas ¿Sí me entiendes? Sí Es que tengan un sentido De pertenencia fuerte De quienes ellos son A algo que a ti te guste Como madre Y por ejemplo Por ejemplo Porque estábamos hablando De De las actividades De ponerlos A hacer actividades físicas Y yo lo veo mucho también Porque Entre la alimentación Que a veces la alimentación No es la mejor Entonces el niño sale en la mañana Con un cereal Con un pan Con mermelada Y luego le mandas un pan Con mermelada Y con peanut butter Para el colegio Y en el colegio Comes nuggets Y comes hamburguesa O sea La alimentación Es complicada Complicada Controlarla En este país Y empezar ese cambio Para entender Que tu hijo No le puedes dar Un pico de glucosa Para que se vaya al colegio Porque a la hora Va a estar durmido En vez de estar despierto Etcétera Estamos como empezando A reeducarnos Porque En nuestra Era Cómete ese sándwich Y con ese sándwich Te va Y tómate ese café con leche Una galleta María Con café con leche Yo me desayunaba eso A veces en mi colegio Sí, sí, sí Y entonces Empiezas a ver Todos estos niños Que tú los ves Y dices Bueno No desarrollan Ningún tipo De ejercicio físico Y lo empiezas a ver En los cuerpos Y te das cuenta En los cuerpos De los niños Ves un niño Que está alimentado bien Y que tiene No es que sea deportista Que tiene una actividad deportiva Extracurricular Y cuando no Pero después viene También este otro tipo De niño Que tú te das cuenta Que no es un niño deportivo Que es un niño más Que va a ser seguramente Un intelectual O que va a ser un músico ¿Cómo tú Desde tu parte fit Orientarías Esos padres Para que Aunque el niño No tenga Ningún tipo de destreza Por lo menos Dos horas semanales De algún deporte Tienen que tener Así el niño Vaya a ser después músico Eso no te va a gustar A la gente que Hay mucha gente Que no le va a gustar esto Pero es que tú Tienes que volverte Una persona activa Si me entiendes O sea Te lo prometo Que si En este momento Suena como mucho Porque tú dijiste algo Yo me acuerdo Haber estado en ese momento Donde yo trabajaba tanto Que no me daba Es como que encima de todo Todas las actividades Curriculares Extracurriculares No puedo En qué momento trabajo Es que Yo sé Pero es que Hay que hacerlo Si tú quieres tener Una vida mejor Después Entonces Yo me compré Unos patines Y hay días En que yo digo No quiero patinar O sea ¿Quién se quiere llegar A este momento A ponerme unos patines Encima de todo lo que Ella ha hecho Pero tengo que Conectar con Victoria En algo Porque si Ella va a su voleibol Pero entonces Ella está allá Entonces Vicky ponte tus patines Nos compramos los patines Igual Vamos a patinar aquí ¿Sí? Entonces ok Mami Ella va Porque el niño Si quiere hacer O sea El niño quiere conectar contigo Dependiendo de la edad Ahora si están en adolescencia Es diferente Pero si son más pequeños Ellos quieren hacer algo contigo Haz algo que sea Que te muevas No conectes con tus hijos Nada más Yendo a comer Eso es lindo Y es chévere Pero también Haz algo Agarra una pelota Tira la pelota Hacia arriba Y la recogen Y corren Así no sé Para jugar voleibol O basquetbol No importa Es una pelota Es salta la cuerda Ve a caminar al perrito O sea Ay como cuesta Porque es que uno Cuando se vuelve viejo Uno empieza Y viejo quiero decir Que ya es grande Empieza uno Los carajitos brincando En aquel calor 30 grados Y ellos brincando Y tú y que Ay porque no me das Una sillita aquí a la sombra Mientras ellos brincan Sí Es difícil Y tiene uno que brincar No 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 Hay que cambiar el chip Sí Hay que hacerlo Y es difícil Pero bueno Tú puedes decir Ok Mi hijo juega mucho videojuegos Mi hijo es gamer también 100% Pero Si él tiene la otra parte bien Y quiere jugar sus video games Y encima sale bien al colegio Entonces está bien Claro Que lo haga Porque no pasa nada ¿Me entiendes? Es parte de la vida Pero si nada más vas a hacer eso Cuando Si tienen hijos chiquitos Y alguien que tenga hijos chiquitos Cuando veas a los niños grandes Que no tienen esa parte del deporte De paso las endorfinas Claro Es todo O sea Las hormonas de la felicidad La serotonina Las endorfinas La oxitocina Todas esas hormonas Que te hacen feliz Cuando tengas el camastrón de 17 años Que no se mueve Que no se mueve Entiendes Tú vas a agradecer Que le toca ir a hacer ejercicio Sí Los tienes que poner a hacer deporte Y al niño le gusta Al que no le gusta es a uno Y es verdad Uno se cansa Uno está cansado No quiere Pero es que ahí es donde está el esfuerzo Y el sacrificio de ser mamá Y con Victoria ¿Y con Victoria? ¿Cómo has hecho con esta relación con el deporte y con el ejercicio? Victoria sí ¿A qué edad la metiste en el voleibol? Chiquitica Chiquitica Ella ha estado siempre Pero Victoria es súper fácil Porque es como que el segundo ¿Me entiendes? Ok O sea, cuando ya tú tienes el tren andando Ya es como que ok Me monto aquí y voy Sí A mí se me hace muy fácil Su papá es ciclista Ok Entonces Es un ciclista Ellos ven ejercicio Para ellos como que hacer ejercicio es normal Y obvio Ok, chévere Está bien Pero por eso Yo entiendo que de repente no todo el mundo es así Pero tienes que convertirte Como mamá O como papá En alguien que dé el ejemplo De alguna manera Y tiene que ser desde la honestidad Porque tú muy bien puedes decir Mira muchachito Es verdad que yo no he sido el mejor deportista Que a mí no me gusta hacer ejercicio Que yo llego y nada más me tiro frente al televisor Sí, sí, sí Pero ¿saben qué? Yo quiero cambiar Yo quiero ser Yo quiero cambiar Yo quiero ser mejor Ustedes me ayudan Ustedes creen que ustedes me pueden apoyar a mí Que yo también quiero hacer un poquito más de actividad Y entonces ustedes Y la familia se conecta Tú lo sabes Sí O sea, los proyectos familiares son las cosas más bonitas Y ser vulnerable delante de nuestros hijos Es la cosa más poderosa que tú puedas hacer Porque si es verdad que yo le dije a Alejandro Mira Alejandro Pero yo también mil veces le pido perdón a Alejandro Le digo Alejandro Todas las cosas que yo estoy haciendo Que te estoy traumatizando Porque yo sé que soy como mamá Algo te voy a hacer Que mi mamá fue la que me Yo sé Mira, ahorita que lo estás traumatizando ¿Tú recuerdas algún trauma que le hayas creado? Porque le digas ¿Por qué lo digo yo? Un trauma Bueno, tú sabes que yo ¿Con qué peleas más? ¿Con qué batallas más? Ajá Mi voz es muy aguda Sí Ok Yo no me quiero imaginar esta trabaja Formando un peo en la casa Mierda O sea, Chip and Dale Sí Horrible Y yo trato Mira que yo respiro profundo Yo en este trabajo de comunicaciones He hecho este curso con voces en marca Tú lo sabes que los amo muchísimo Y todos los cursos de acento neutro Y todo Y yo he probado mi voz Mentira Yo voy a encrechento Entonces, para ellos Ellos le tienen mucho miedo Y yo he mejorado Te estoy hablando de una mamá Un poquito menos como estoy ahorita Ya me siento sólida en este aspecto Pero yo era una persona Que yo iba de cero Ajá A doscientos Ok Estamos felices Trabala la ¡Alejandra! Y ellos Mamá Pero entonces Alejandra Llegó un momento Que me dijo Mamá Tú tienes que entender Que si tú me sigues gritando De nada A todos Yo también te voy a gritar Entonces tú no me puedes pedir a mí Que yo no te grite Y que yo no alce la voz ¿Quién puede hablar Si yo no te Tú no dejas hablar a nadie Y yo no te puedo escuchar Y él me lo dijo Pero me lo dijo muy bien Sí Y me lo dijo Con honestidad Y yo dije Yo Es verdad O sea, yo tengo que bajarle a esto Yo no es que sea gritona Una mamá gritona Pero es que mi tono de voz Es chillón Entonces si yo Me emociono Ahorita ¡Ay, amigo! Ya yo grito Tú imagínate Brava O sea, si yo me pongo brava Yo chillo Entonces ellos me han enseñado Mis hijos me han enseñado Tus hijos vienen a enseñarte Mis hijos me han enseñado Tú sabes que ayer Ahorita que estás hablando Hablando de eso De los gritos Y la cuestión Ayer estábamos otra vez Porque estamos en el proceso De que mi hijo Es altamente sensible Igual que el papá Entonces claro Los ruidos Lo sacan Lo perturban mucho Y le genera mucha emoción Y puedo terminar Hasta llorando Porque la hermana Está desequilibrada En un momento Llorando en la silla Y ayer pasó eso en el carro La hermana empezó Ya estaba cansada En las nueve y media de la noche Estábamos dejando a la abuela Y es el momento En que entra la hora Disney De tengo sueño Estoy cansada Todavía me tengo despierta No controlan ellos No saben qué le pasa Y mi hija empezó Y él empezaba ¡Cállate, Clio, ya! Pero le decía Cállate Súper alterado Entonces empecé yo Y le decía Mi amor Fíjate Yo siento exactamente Eso mismo que tú sientes Todos lo sentimos Ese monstruo Aquí adentro Y mi hija ¿Dónde hay un monstruo? Yo no, hija Es un quechiste Una historia Y empieza esa 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 manera De hacerlos entender De esa bola de fuego Que crece aquí Y qué tienes que hacer Para controlar Esa bola de fuego Porque yo le explicaba Si tú quieres Que tu hermana se calme Tú no puedes Gritarle a tu hermana Para que tu hermana Se calme Porque tu hermana Va a escuchar un grito Quizás ese grito La va a alterar más Y tú escuchaste el grito De ella que te alteró más Y tú vas a alterar Entonces yo voy a estar Manejando adelante Y si yo me dejo llevar Por el monstruo Que también tengo Ahorita en este momento Le decía Porque yo también Tengo un monstruo En este momento Y yo respiro Y me volteo Y te estoy hablando De esta manera Quizás te estoy hablando Hasta más lento De lo que yo hablo Porque estoy controlando El tema Y entonces claro Para que sea divertido Empiezo Porque si yo quisiera Hablar contigo Como quisiera hablar ahorita Estuviera Y es como una manera De Concientizar Por eso es que la terapia Es tan importante Porque empieza uno A entender Que te detona Que te Que hace que tú grites Y eso que pasó Tan mágico Entre tu hijo y tú En donde tu hijo Te dijo Mamá O sea Si tú no te controlas Yo también me voy a desesperar Y yo también te voy a gritar Fue increíble Y yo hago terapia Todas las semanas Ok Yo tengo mi terapeuta Espectacular Lo amo Daniel Y yo todas las semanas Eso es como Así como yo me hago las uñas Yo me hago mi cabellito Y hago mi terapia Yo quiero aprovechar el momento Porque fíjense que Cuando siempre tenemos Invitados aquí Que dan contenido Que están Que han aprendido Que han aprendido De sus errores Es gente que hace terapia No voy a hacer este comercial Donde hago los comerciales Pero si tú quieres hacer terapia Aquí abajo en la descripción Vas a tener una cosa Que se llama Opción yo Y tiene unos precios Brutales increíbles Sigamos Hay que hacerlo Hay que hacerlo Porque hacer terapia Significa Poder trabajar contigo mismo Tus detonantes Poder entrar en ti Poder procesar Es que todo es el proceso Es como tú procesas Las cosas que te pasan Todos los días Entonces si tú no tienes Esa outlet Esa escape Esa salida De una persona afuera Que no está metido contigo Que no tiene esa inversión emocional Sino que simplemente Te puede dar una lectura Para que tú puedas Procesar las cosas diferentes Tú regresas Y eres mejor A mí me ha ayudado mucho Mi terapia Para yo poder ser buena mamá Yo me considero buena mamá Pero parte de eso Es poder ser vulnerable Y poderle decir a ellos Mira Yo no me las sé todas Adivina qué Yo soy una mujer Yo no soy nada más Una mamá Con una capa Madre Lo sabe todo Yo soy una mujer Que tiene dos hijos Que ama Y que estoy haciendo cosas Que de repente No van a ser las mejores Pero lo hice Eso sí Te lo voy a asegurar siempre Desde el amor Entonces Yo se lo digo a mis hijos Cuando te toque a ti Como que tú me dijiste Cuando sea tu turno Cuando tengas tus hijos Cuando tengas tus hijos Tú vas a ver Que muchas cosas Van a florecer Y tú te vas a dar cuenta Lo difícil que es ser Humano Y padre Porque para el hijo El padre no es humano Es padre ¿Sí me entiendes? Claro, claro Entonces tú te vas a dar cuenta Lo difícil que es ser humano Y ser padre Entonces recuerda Que yo soy humana Que estoy haciendo Lo mejor que puedo Eso sí te lo voy a jurar Siempre lo estoy haciendo Desde el amor Te amo increíblemente Pero no me las sé todas Y las estoy embarrando En muchas cosas Entonces vamos a ¿Sabes qué? Esto no funcionó Vamos a modificar Y lo digo en cuanto A lo del ejercicio del padre ¿Sabes qué? Hasta ahora muchachos Yo no he estado siendo Lo suficientemente activa O lo suficientemente activo Y me doy cuenta Que por ahí no van las cosas Entonces ¿Sabes qué? Vamos a modificar Pero no te voy a decir Que tú tienes que ser activo Sino que voy a decir Lo voy a hacer yo ¿Qué tal si ustedes me acompañan? ¿Me entiendes? Entonces lo hace Desde un punto de vista honesto Simplemente estamos trabajando En ser todos más saludables En ser todos mejor O sea Somos como que Self-improvement Sí Sí Mejorar todos Mira, hay otra cosa Dentro de la conversación Que salió Que me gustaría tocar contigo Antes de pasar A nuestro patron Con Fami Kids Que hoy vamos a estar Con la terapeuta De Fami Kids Con Lorena Y es el hecho De que comentaste Que a ti se te ocurrió En algún momento De tu vida Hacer homeschooling Quiero preguntarte ¿Por qué decidiste Hacer homeschooling? Y después ¿Por qué renunciaste A hacer homeschooling? Yo soy anarquista Por naturaleza A mí me gusta mucho Lo mío O sea Mi pensamiento Yo vengo de padres Que de verdad Son como trovadores O sea Mi mamá Es completamente Fuera de la norma Mi papá es médico O sea Un tipo súper inteligente Todo es la ciencia Y él cuestiona todo Entonces yo soy muy criada Como que Si todo el mundo Lo está haciendo Yo lo voy a cuestionar Ok Entonces cuando Yo tuve a Alejandro Él me vino a enseñar Muchas cosas Yo tuve depresión Posparto Porque yo viví Una vida muy yo Y cuando lo tuve a él Le dije Oh my god Y ahora Ya no soy yo Ahora no estoy Y no sé qué hacer Y me dio la parte hormonal Muy fuerte Y yo como que Quería hacerlo Todo maravilloso Con él Ok Si o sea Yo quería que él fuera El inteligente El bueno El bien criado El amado Claro El super hijo El super hijo Entonces un día Yo lo puse en el VPK Me da risa contarlo Muy 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 tonto Pero de verdad Tenía cuantos años VPK es cuatro ¿No? Por ahí Cuatro Cinco Por ahí Y yo hacía Room Mom La mamá que va y ayuda Que después los hijos Le dicen a esa mamá Y que mamá Búscate un colegio Para ti De gente de tu edad Yo ahorita lo cuento Y digo Wow Entonces yo estaba Haciendo mi duty De Room Mom Y la señora Que estaba ahí Que era la sub Porque era la maestra Maestra Le dice Vayan a hacer VP ¿No? Y entonces los niños Dicen Yo no quiero hacer VP Entonces Pero tienen que hacer Pero yo no quiero Pero tienen que hacer Porque vamos a salir Y si después ustedes Salen Y quieren hacer Yo no los voy a traer Entonces Y a mí eso me dio rabia Porque yo Ahorita yo digo Bueno Tienen que ir al baño Porque si no Yo la entiendo Claro Pero ese día Yo dije Le están diciendo a mi hijo Que lo que él siente No es lo que él No es válido No es válido Entonces Yo decidí hacer homeschool ¿Ok? Y lo hice Y me encanta ¿De qué edad lo hiciste? No Estaba chiquitito No Él fue después Él lo que hizo Fue que yo lo atrasé Después de un año Más Y lo metí Por precisamente Yo estaba en una búsqueda De hacer mis cosas No Porque tú sabes Que yo también pensé eso Mi hijo cumple años Que es más o menos Como el tuyo Sí Mi hijo cumple el 15 de julio Y el tuyo cumple ahora También en julio ¿No? Lo que quiere decir Que están Que van a ser siempre Los menores del salón Eso lo hice Y cuando me tocó Insertarlo En el colegio Regular Público Yo tuve ese dilema Lo llevé para psicólogos Hice tanto Porque tampoco quería O sea No que Me leí el bendito libro De M. Maxwell El tipo Ajá De Aula Sí, sí, sí De Outsiders Outsiders Y entonces yo decía No Los niños que siempre son Los mayores del salón Siempre tienen como una ventaja Y sobre todo si son varones Porque entonces los varones son Y bueno Al final no lo atrasé Pero yo estuve en ese dilema También de atrasarlo O no atrasarlo Y con la niña no lo sé Porque la niña cumple El primero de septiembre Que es el último día Para entrar En el año Incluso O sea Ese día Inclusive Entonces Ella sí va a ser La menor De la menor De la menor Porque Ella va a cumplir Un año menos De lo que tiene Todo su salón Cuando ella entre al año Para Alejandro Funcionó Para Alejandro Ok Ok Yo no sé Si sea buena O no sea buena Yo justo esta semana Pero mira que locura Le pregunté a Ale ¿Tú crees que fue una decisión mía De aguantarte un año? Y él dice sí 100% Claro Es de los mayores del salón Claro Y él es muy sobrado Entonces él se la sabe toda Él es súper cool Llega Ale Y es más grande Todo el mundo le dice Ale Porque en inglés Entonces Ale es como Tú sabes Es el solución I got you Porque uno cree que no Pero un año Un año es O sea Un año en esas edades Es un año Y a mí siempre me Yo Fíjate El lado que yo decía Yo le decía Y Ralph Tú lo vamos a meter ahí Y todas las niñitas Con las que él va a querer salir Siempre él va a ser menor Que las niñitas Y yo recuerdo Que a mí me da fastidio Salir con los niñitos menores Que yo Total O que los niñitos Ajá Nunca Y yo que Nietzsche Y de paso él va a ser El menor Y todas mayores que él Porque todas son mayores que él No, pero te digo algo Mi sobrino Que es mi prima Nosotros tuvimos los hijos Al mismo tiempo Ella no hizo eso Ella fue Ella dijo No, que sea el más chiquito No importa ¿Sí? Ella no Yo lo aguanté Ella lo metió Y yo veo a mi sobrino ahorita Y mi sobrino no vuela Porque de verdad No tiene alas Y tiene novia Y es espectacular Y o sea A él le fue súper bien O sea No Eso no tiene nada que ver Creo que eso lo vamos a conversar En En el Patreon Me parece un tema Súper interesante Tomar esa decisión Si adelantar O no adelantar a los hijos Y dónde están Esas señales Que uno tiene que ver Para saber Si le estás haciendo un bien O si no A los chamos Me parece un tema Bien interesante Tú sabes que yo fui A una piñata con Alejandro Bob the Builder Ajá, sí Y cuando llegamos Espectacular la piñata Y entonces era la cabeza de Bob Era la piñata Pero una cosa espectacular Y esa fue mi idea Que yo dije El detonante Es el día que yo lo decía Y todo Y todo Y Alejandro No No Él no quería Y él no le quería pegar a Bob Era Bob Claro Él no le quería pegar Él era como más De retraído Yo lo sentía Que él era como Un niño más emocional Y él se ponía mucho La manita en el corazón Y los otros corrían No, no importa Bob Dame los muñecos Y él como que Entonces yo dije Él es un niño Que necesita su tiempo Él necesita su tiempo ¿Entiendes? Mi sobrino Él no sé Estaba ahí metido Metiéndole Como este El palom El ojo Claro, claro, claro Él iba a estar bien Él se comía el muño Con su palo Y como en vez de Alejandro no Alejandro necesitó Su espacio Su tiempo Y ahora yo lo veo Y digo Para él fue bueno Porque él de verdad Llega relajado Como dice él Claro Él siempre es cool Él no está apurado Él no está bien Él no funciona rushed Como que Él necesita ser cool Qué rico Qué rica conversa Adriana Martín Con nosotros Recuerden Adriana Martín Fit Si la quieren seguir En las redes sociales Hoy nos llevamos Ella dice que su mamá Era hippie Tú eres hiposa también Súper total A la 100% Ay amor Que los niños Ya sabes que los niños Brinquen Que se coman Que se coman La fresa y el chocolate Y pasen así por la pared Y que por el pasillo Que van por el pasillo Hasta el baño Y que Yo te paso Ponles ahí el enlace De la esponjita No yo les voy a pasar El enlace de la esponjita Yo soy bastante relajada Yo no sé si tú viste Alguna de mis historias Yo pasé con todo el pasillo En mi casa pintado Porque ellos decidieron Agarrar un día Los creyones de cera Y pintar todo el pasillo Y yo dije Pinten el pasillo Ya que más Después lo pintaremos De blanco Como echó un día Un cuento Aquí Yugle Rivas Y dijo Que se había comprado Una alfombra blanca Para la sala de su casa Y al final dijo El error no es el de la niña Haber ensuciado la alfombra El error es el mío Haber puesto una alfombra blanca Si yo quiero que No ensucie la alfombra No la pongo Si yo no quiero que Rompa el jarrón No pongo el jarrón Ellos están ahí Para explorar Nosotros vamos a Despedir este episodio Gracias Qué bella Gracias por la invitación Lo disfruté muchísimo Qué sabroso Qué sabroso Y nosotros vamos a estar Conversando Con Lorena Gínez De FamiKids En breve En nuestro episodio De Patreon Recuerden que Patreon Son tan solo 5 dólares Al mes Tienes acceso A todos los episodios Que hemos subido Entre nuestros invitados Y los especialistas En donde les van a dar Como yo digo Guiones Estrategias Técnicas Y bueno Vamos a hablar Con el que sabe Con el que de verdad Sabe Para solucionar Todos estos problemas Y todos estos retos Que nos pone Enfrente La maternidad Nos vemos en Patreon Gracias por habernos acompañado Bajo este techo Fue una presentación De Weeplash Gravity The Law Office of John Yes You Can Bajo este techo Bajo este techo Bajo este techo Gracias.